Y uno no tiene verdades absolutas. Las verdades absolutas no existen. No existen. Siempre hay matices, por muy claro que uno lo vea. Por eso, en este curso político complejo y difícil, yo quiero escuchar. Escuchar a la gente, no. Escuchar a las personas. A las personas. Porque las personas son el centro de nuestra acción política. Quiero escuchar a las personas y quiero escuchar a los representantes de esas personas. A los representantes que legítimamente han votado opciones políticas distintas a las nuestras. Pero que merecen ser escuchados. Merecen ser tenidos en cuenta. Y merecen que tengamos en cuenta sus propuestas. Por eso, el próximo jueves voy a convocar a los portavoces de todos los grupos parlamentarios, empezando por el Partido Socialista, todas las fuerzas políticas presentes en el Parlamento de Andalucía, para que en el Palacio de San Telmo podamos reunirnos, podamos dialogar, podamos compartir y podamos incluso proponer cosas juntos. Porque solo escuchando, solo compartiendo, se puede acertar en las propuestas. Espero y deseo que esas reuniones que vamos a tener a partir del próximo jueves, a partir de las nueve de la mañana, sean eficientes. Espero que los grupos parlamentarios y sus líderes políticos vengan con honestidad, vengan con franqueza y vengan con propuestas realistas, realistas, para poder hacer y llevarla a cabo entre todos. Desde luego, esa es nuestra manera de entender la política, esa es nuestra manera de entender cómo se tiene que gestionar, actuar siempre con cercanía, escuchar los problemas de la gente, intentar buscarle solución y dialogar siempre hasta la extenuación para alcanzar acuerdos.